mis arborautas tienen engrosamiento de uñas, decoloración, fragilidad, cosas raras, blancosas, puntitos, rayas, manchas, deformación de uña, mal olor en casos más severos o separación o deformación de la uña, bueno este vídeo va a ser para ustedes porque vamos a hablar sobre los hongos en los pies y en las uñas, el famoso pie de atleta, los que tienen pie de atleta no solamente son atletas, no sé por qué lo pusieron así, porque probablemente porque sudan mucho y bueno ponen las condiciones para el hongo, bueno primero que nada hay que revisar sus hábitos de higiene, no les voy a leer la cartilla pero deben de bañarse diario y no en agua caliente sino en agua tibia en las partes afectadas por el hongo que es generalmente en la planta del pie o puede ser entre los dedos o entre las uñas o en las uñas entonces deben de limpiarse con un jabón neutro no utilizar estos jabones perfumados que tienen químicos y todo que con olor a fresita y con olor a no sé qué pero en realidad no son olores a las plantas que mencionan porque mayoría de eso son químicos que simulan estos olores quiere decir que es algo que puede empeorar los hongos ahora si tienen diabetes hay que pensar a reducir el azúcar es buscar la manera de reducir el azúcar porque la diabetes es una de las condiciones digamos determinantes para que los hongos en las uñas arrecien de una manera importante entonces una vez arreglado eso vamos a hablar sobre los remedios el primer remedio es el aceite de árbol de té o también llamado tea tree que es una planta melaleuca alterniforia de la cual se extrae este aceite esencial y entonces se puede poner sobre la uña dos veces al día pero antes de ponerlo hay que limar un poquito la uña no lo hagan con una lima demasiado fuerte hay unas limas que son casi casi ilícitas que le ayudan a rebajar una pequeña parte de la uña y van a ayudar a que al aceite de té tree entre directamente penetre digamos en la uña y no quiere solamente en la superficie el segundo remedio que pueden utilizar es un simple fácil de conseguir el vinagre especialmente vinagre de manzana este puede crear ambiente ácido y el hongo de la uña busca básicamente su ph su acidez su grado de acidez si le ponen algo muy ácido o más ácido de lo que está acostumbrado bueno no se va a sentir cómodo y va a empezar a retirarse también se puede utilizar bicarburato de sodio que es exactamente lo contrario al vinagre que tiene un ph bastante alto y entonces este ayuda a mantener la el área seca combatir el hongo y también disparar el ph o sea subir la alcalinidad incomodar al hongo siguiente remedio que se utiliza que es bastante 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 efectivo es simple de conseguir es ajo puede triturar el diente de ajo es muy importante triturarlo no solamente echarlo en aceite o echarlo en alcohol para hacer una tintura o un oleato sino hay que hay que machacarlo porque al machacarlo se producen otras sustancias que en un ajo entero no aparecen una vez que hicieron la mezcla del ajo machacado ya sea en aceite o en alcohol pueden utilizar por ejemplo un vodka o algún alcohol muy barato comestible y entonces lo dejan una semana a descansar extraerse y luego aplican unas cuantas gotitas sobre la uña limada y lo dejan que se que se absorba también pueden combinarlo con aceite esencial de orégano este contiene carbacrol carbacrol es un compuesto es un metabolito con propiedades microbianas y combate el hongo también se puede aplicar en diariamente sobre la uña hay que ser bastante constante para que los hongos se retiren y sobre todo para que no regresen porque es bastante común que la gente se contenta y el hongo va disminuyendo y parece que desapareció y entonces se pone calcetines que utilizó el día anterior puede infectarse o reinfectarse por ejemplo de zapatos que han sido infectados con el hongo es curioso pero deben saberlo también se alojan sus esporas y sus estructuras en el zapato quiere decir lo que hay que hacer con los zapatos hay que limpiarlo con agua oxigenada pueden limpiarlo con un poco de vinagre ahora es importantísimo prevenir todo el tiempo estar listo y preparado mantener las uñas secas y limpias y una vez secado repasarlo secadora de pelo por debajo en abrir los dedos sobre las uñas secarlo bien 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 no solamente con la toalla sino con la secadora de pelo caliente usar calzado adecuado calzado no calzado cerrado cambiar de calzado de repente dejar solarizar el calzado no sé si lo hacen pero es buena idea simplemente exponen sus zapatos así abiertos los abren para que puedan entrar el sol y aplican el baño de sol por dos tres horas dejarlo al pleno sol eso también ayuda a evitar que las las poras o que las ifas del hongo se alojen en el zapato y que reinfecten su pie una vez que esté curado también cortar las uñas correctamente mantenerlas cortas y limadas para evitar el hongo y su propagación cambiar calcetines con frecuencia como dijimos una vez al día y si tienes pies sudorosos es importante cambiarlos quizás dos veces al día o andar un fin de semana a cabo ni quien se da cuenta pueden andar sin calcetines en guarachitos y exponer sus pies y sus uñas al sol eso son mis recomendaciones para manejar la onicomicosis que es una enfermedad bastante 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 arraigada es difícil es muy terca pero con esos consejitos que les di se van a evitar otra cosa peor que puede ser bueno que vengan con un médico y va a decirles que hay que arrancar la uña que no es un procedimiento complicado pero si es doloroso y siempre es mejor prevenir que sufrir después les mando un abrazo y los quiero chao y y